Las aguas, por ejemplo los pozos que dan fecundidad, es conocida en casi todas las literaturas míticas. Muchas de estas creencias están influidas por el agua que fecunda a la tierra madre y sin la cual la tierra no sería viva. El agua es agua vida. El agua limpia como el cristal. El agua viva da la juventud y la vida eterna. Habría que recordar que el Antiguo y el Nuevo Testamento están llenos de alusiones a las aguas vivas. Y sobre todo del bautismo, que es el gran ritual del agua. Los muertos, justamente están muertos porque tienen sed. De esto hablaremos otro día, todavía cuando hablemos de la muerte en las mitologías. Los muertos se mueren de sed. Lo mejor que se puede hacer para un muerto es verter agua o vino en su boca en la sepultura. También lo decían los romanos y también hay ritos actualmente que vierten agua o vino en la boca del muerto. En San Pedro de Roma se encontraron, hace todavía 20 años, unas sepulturas paleocristianas que en tierra de la boca, entrado el muerto en tierra, tenían un embudo. Y en el aniversario del muerto se les ponía agua en el embudo porque el cuerpo se volvía a llenar de vida por el agua. Las aguas están llenas de divinidades. Los dioses, las ninfas, los héroes que participan de la divinidad nacen en el agua. Poseidón, por ejemplo, el dios del mar. Y luego últimamente, como ya hemos visto, el diluvio. No cabe hablar, y con esto termino, de una concepción pesimista de la vida en cuanto al agua. Las aguas son siempre prometedoras. Están llenas de férmines. Nunca una persona que termina en el agua ha terminado la vida. En la tierra se puede. También vimos que la tierra puede ser un lugar de doble nacimiento. Pero el hombre que termina en el agua, morirse en el mar, por ejemplo, es una bendición de Dios. Siempre. Que nadie quiere para sí, evidentemente. Por la mitología sí. Puesto que caer en el agua es siempre caer en el origen de la vida. En el agua están todas, todas las potencias. No cabe hablar de una concepción pesimista de la vida en cuanto al agua. Se trata más bien de una visión impuesta por el conjunto agua-luna de venir. El mito del diluvio, con sus implicaciones, revela cómo puede ser valorada la vida por una conciencia distinta de la humana muchas veces. Vista desde el plano neptúnico, la vida humana aparece como algo frágil, ya lo hemos visto, que tiene que ser reabsorbido periódicamente porque el destino de todas las formas es disolverse y luego volver a aparecer en el agua. Si las formas no se regeneran por la absorción periódica en las aguas, se deshacen, se agotarían sus posibilidades creadoras y finalmente se apagarían. Las maldades y los pecados acabarían por desfigurar a la humanidad. En lugar de esa regresión lenta a formas intrahumanas, el diluvio provoca una reabsorción instantánea en las aguas en las que se purifican los pecados y de las que van a ser siempre una humanidad nueva. Con lo cual está dicho que lo mejor que puede hacer el hombre es someterse a la purificación de las aguas y que si Dios inundara el mundo con un diluvio, siempre sería una promesa de reestructuración de la vida humana. Por eso, normalmente, el fin del mundo se pone en una contradicción. Si viene el fuego o una bomba térmica, no hay posibilidad de renacer, todo eso termina. Pero si viniera una inundación, habría posibilidades porque en el agua se germina otra vez. La síntesis total sería la siguiente. Las aguas pertenecen a una experiencia humana tan vital, tan primordial, que el hombre ha logrado decir con las aguas no solamente la historia de lo humano, la historia de lo universal, sino concretamente de lo humano. Segundo, el hombre es un ser que apareció desde las aguas, por encima de las aguas, y que sobrevive gracias a las aguas. Segundo, estas aguas, además, le enseñan al hombre que su vida, posiblemente, su vida quiere decir el momento de la vida, nuestra vida, no es más que un momento de la vida total. Por esto he dicho que allí se instalan las reencarnaciones. Lo que llamamos vida, posiblemente, no es más que un momento de la vida, un momento de las grandes ondas de nuestra vida, puesto que tanto la muerte como la vida son vida. Como hemos de hablar un día luego del sentido del nacimiento, lo dejo ahora, pero ciertamente las aguas nos van a entender que, estando muertos, aquí abajo, se puede estar tan vivos o más como cuando se está vivo. Se trata de una terminología, como si dijéramos el péndulo pendula mejor a la derecha que a la izquierda. El péndulo que pendula bien no pendula más a la derecha que a la izquierda. Bueno, pues las aguas nos enseñan que lo que llamamos vida es un momento solo de toda una línea, puesto que las cosas todas corren y fluyen. Este sentido de la vida como fluida, de la vida que se nos va de las manos, de la vida que se nos escapa, es justamente una idea del agua. Pero recordemos, como decía ahora Elíade, esta... ¿Dios aparece en el momento de la creación? No, Dios no es creado. Por tanto, Dios no tiene tiempo ni espacio. Dios es, pero no está ni en el agua ni por encima del agua. No tiene... No, ni en la nada, no. La nada no es Dios, es todo lo contrario. No, no. Dios es, pero no tiene tiempo ni espacio. Y por tanto, como el tiempo y el espacio nacen con la creación, no podemos decir que antes de la creación hubiera tiempo ni espacio. Por tanto, Dios no está en tiempo ni en espacio. Por tanto, Dios no se puede decir que tenga un millón de años ni un segundo. No tiene tiempo Dios. Es difícil de entender porque, como he dicho al principio, quizá lo más difícil para la mente humana es imaginársela a nada. Creemos que la imaginamos, pero de golpe la vemos poblada de referencias que son del ser, como el tiempo, el espacio, el sentimiento. Y el hombre primitivo lo quiso decir con el agua informe. Bueno, se ve que el agua no tiene oposición, entonces. Claro, es un nacido de las aguas. Yo creo que expliqué el otro día que los hombres que no tienen genealogía y que son liberados son lo grande cero. Eso también es mítico. Recordemos que Edipo, por ejemplo, bueno, y cualquiera de los grandes hombres, no reconoce por sus padres, generalmente son tirados en los bosques, son salvados por alguien mal, como Rómulo y Remo, por ejemplo, y no son los fundadores de ciudades de culturas. Claro, el hombre no puede entender que un hombre normal sea genial. El hombre normal no es genial. Es tonto ese término. El hombre genial no es normal, y ya está. Por tanto, nace o de Dios y mujer, o de Dios hay hombre, y o si nace una familia normal, esta familia lo abandona, entonces, guiado en el bosque, en contacto directo con las puertas de la planeta, se hace un genio. Y si uno es en el bosque, es en el agua. Y liberados del agua, como Noé, por ejemplo, es un liberado del agua, la expresión en mitología es así, liberado del agua. Moisés es liberado del agua. Y recuerda además que cuando le bautizan, le ponen nombre a Moisés, le llaman Moisés, y el genesis en el exodo explica que justamente la hija del faraón, que le puso este nombre, le puso este nombre diciendo, te he liberado del agua. Moisés en Egipcia Antigua significaría algo así como salvado de las aguas. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que no sabemos nada de la prehistoria de Moisés, pero Moisés fue un hombre de tal categoría que no pudo haber nacido normal. Y entonces se inventa el nacimiento que conocemos. Salvado de las aguas, justamente. ¿O sea que es posible que no sea verdad que le filaran con el Señor? No, posiblemente no es verdad. No, no, son orígenes míticos. Entonces son orígenes míticos, sí. Como el caso del nacimiento de Isaac, por ejemplo, de Sansón, de Samuel. Son nacimientos míticos todo eso. Y cuando ya se ve que el nacimiento de Cristo también es mítico. Nunca lo quiere decir irreal, ¿eh? ¿Por qué no llevamos un año? ¿Cómo para entendernos? Bien. Significa que es inexplicable, que nace más adentro de lo que se puede explicar. ¿Cómo esto? ¿Cómo esto? ¿Cómo podemos decir cómo nacieron las cosas? Pues se dice cómo no nacieron. Quiero decirles que la próxima lección, que es la última, es dentro de una semana. No hay forma de arreglar el horario y entonces tendremos la próxima lección el viernes que viene y será el final del curso ya. Muchas gracias por la atención. Gracias.